Música Mañana el presidente Luis Abinader pues toma juramento para su segundo mandato y esta va a ser una fiesta para el presidente, para el PRM, que como hemos explicado en otras ocasiones no pudieron hacerlo en 2020 porque teníamos el tema de la pandemia, ese partido siendo joven en la conformación pero muy viejo en la integración porque es el PRD, o sea, fue simplemente que se movió una cantidad la mayoría de los que estaban en el PRD fueron al PRM y formaron esa organización porque Miguel Vargas pues tenía la autoridad y el Tribunal Superior Electoral se los ratificó en varias sentencias sobre el Partido Revolucionario Dominicano, es decir, Miguel Vargas tenía la representación de su organización y entonces decidieron hacer tienda aparte y esa tienda aparte resultó con el Partido Revolucionario Moderno que la diferencia es una letra, la D por la M, pero al final es lo mismo, incluso el Hacho es casi el mismo ustedes saben, hubo una discusión, el PRM no pudo utilizar el Hacho en su logo pero es básicamente en esencia lo de esa organización política es decir, que en el 20 no pudieron celebrar, Abinader tomó juramento pero por las restricciones que habían, que estábamos enfrentándonos en una pandemia que Abinader fue el primer presidente, si mal no recuerdo, de la región elegido también en pandemia o del mundo, tengo que reconfirmar ese dato pero entonces no se pudo agotar todo el protocolo, claro, lo básico establecido las 21 salvas de ir a la ofrenda floral, ese tipo de cosas, pero no más de ahí en esta ocasión, pues han convocado y hay ya varios jefes de Estado y de Gobierno que se encuentran en la República Dominicana, desde antes de ayer ha comenzado ya la llegada de esos dignatarios que formarán parte de esa toma de posesión o de juramento del presidente Abinader en este segundo mandato y en la mañana de hoy han continuado llegando, de hecho estamos recibiendo y en tiempo real estamos actualizando las fotografías y las informaciones respecto a quienes han llegado a la República Dominicana para participar de esa toma de posesión. Haití, que es un tema que ha sido también de mucho debate en estos días, no vendrá, no tendrá representación y era de esperarse. Ustedes saben que la situación diplomática entre República Dominicana y Haití ha estado en los últimos años más crítica que nunca y sobre todo ya luego de que se cerró el espacio aéreo entre ambas naciones Entonces, como respuesta, la República Dominicana cumplió en el ámbito diplomático con enviar la invitación, que es lo que debe proceder en este tipo de casos y en el caso de Haití, pues ellos diplomáticamente, entiendo yo porque la comunicación oficial tampoco se ha dado a conocer, pero sí la información ellos declinaron de venir alegando, entre otras cosas, de que el espacio aéreo entre República Dominicana y Haití está cerrado de acuerdo a las informaciones que le dieron a una corresponsal o la corresponsal del Miami Herald Jacqueline sobre este tema y que para venir a República Dominicana tendrían que irse a Miami, por ejemplo, y de Miami regresa a venir para participar de República Dominicana. Cuando el canciller dijo que el espacio aéreo le fue notificado a Haití que el espacio aéreo para el tema de diplomáticos y acciones humanitarias está abierta y que podían venir a la toma de posesión o sea que no iban a necesitar irse hasta Miami pues Haití, a través de su canciller Dominic, ella respondió y dijo que, perdón, a una reacción a los tuits que puso el canciller Álvarez ella dijo que no se ve bien para el pueblo haitiano y entiendo que es una forma de cubrirse también de que si el pueblo en sentido general no puede viajar o volar porque el espacio aéreo está cerrado entonces los gobernantes de Haití no pueden darse ese privilegio estarían por encima de la población y eso es lo que no se quiere yo entiendo que es una salida también diplomática correcta en el sentido de que ustedes saben que la crisis que vive Haití en estos momentos, el gobierno, la comisión de transición presidencial y el primer ministro deben tener la legitimidad del pueblo porque algo que no tenía Ariel Henry era que el pueblo no lo reconocía como su primer ministro y no tenía autoridad y en este caso Gary Cornille y el consejo presidencial de transición al menos se están ganando esa imagen ante el pueblo de institucionalidad y que ellos lo representan como las autoridades de gobierno y creo que han querido cuidar esa parte he escuchado a varios analistas hacer referencia en ese sentido que incluso establecen que el país no debe identificarlo como un desagravio o algo por el estilo sino también es una forma de garantizar o ganar más legitimidad en esa población que ya ustedes saben está viviendo una crisis y ha confrontado situaciones muy fuertes es lo que se ha dicho hasta el momento mientras tanto eso es en términos mediáticos la información que más se ha leído, más se ha buscado porque obviamente Haití República Dominicana pues genera es como el nombre de Miriam Germán todo lo que usted escribe genera reacciones genera búsqueda, genera views en los diferentes medios y mantiene el tema en la palestra pública esto por una parte por otra, si hay dignatarios ya en la República Dominicana como es el caso del presidente de Surinam que fue uno de los que llegó vamos a ir compartiendo esas imágenes con nuestra audiencia para refrescar porque ya ustedes lo han visto en los diferentes medios de comunicación de las personas que han llegado para la toma de procesión del presidente Luis Abinadén y en este caso se encuentra el presidente de Surinam que ya estuvo desde antes de ayer llegó a la República Dominicana y ustedes lo están viendo en pantalla él vino con una delegación obviamente acompañado de su esposa que es el dato que emitió la Cancillería de la República Dominicana el presidente de Surinam y llegó a nuestro país el pasado martes luego también llegó el vicepresidente de El Salvador bueno, aquí estamos viendo en pantalla creo que es el de Curazao si mal no recuerdo déjenme ayudarme de los lentes, señor director sí, este es el representante de Curazao que de hecho en el día de ayer también fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader y tuvieron o sostuvieron un encuentro con esa dependencia ahora me permito porque estoy buscando en tiempo real el nombre del representante de Curazao que es Gilman Pizas, primer ministro de Curazao que llegó en el día de ayer alrededor de las 2.55 de la tarde y él también sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader estuvo o está en el país el vicepresidente de El Salvador de la República de El Salvador quien también acompañó fue recibido por las autoridades dominicanas en ese sentido para participar de esta juramentación del presidente Luis Abinader quien, como ustedes ya les he informado que es su segundo periodo de gestión el vicepresidente de El Salvador que ahora me permito también buscar su nombre completo para compartírsela para que ustedes tengan la información correcta es Félix Ulloa Félix Ulloa vicepresidente de la República de El Salvador y en la mañana de hoy han llegado Bernardo Arevalos quien es el presidente de está Bernardo Arevalos de acuerdo a lo que nos ha informado la Cancillería Dominicana del presidente de Guatemala y también está Philip Edward Bardiz primer ministro de las Bahamas ahí están viendo en pantalla a Bernardo Arevalos el presidente de Guatemala quien llegó arriba al país a las 9 de la mañana llegó primero también el primer ministro de Bahamas Philip Edward Davis a las 8 y 58 de la mañana para el día de hoy está previsto que justamente a las 11 de la mañana llegue el presidente de Panamá José Molino Quintero para las 12.20 del mediodía el gobernador de Antigua y Balbuda junto con su esposa Rodney Williams y su esposa Sandra Williams está programado para las 12.30 para las 12.20 para las 12.20 también está programado que llegue el primer ministro de Belice y su esposa que en este caso es el señor John Briceño primer ministro de Belice y para la 1.20 de la tarde está programado la llegada del príncipe de Felipe el rey de España el rey de España está programado en que llegue a la 1 de la tarde a las 2.15 tienen programado que llegue Mark Phillip primer ministro de Guyana a las 3.30 está previsto que llegue Santiago Peña Palacios presidente de Paraguay y su esposa a las 7.12 de la noche se prevé que llegue Pedro Pierluci gobernador de Puerto Rico y a las 9.06 de la noche Luis Lacalle Pou presidente de Uruguay esta es la agenda que tiene la cancillería hasta este momento vuelvo y reitero las imágenes que han visto en pantalla son del primer ministro del presidente de Surinam el primer ministro de las Bahamas el vicepresidente de El Salvador el presidente de Guatemala Bernardo Arevalos y también del primer ministro de ay perdón ahora este último del primer ministro de Bahamas y el otro era de Curazao en principio ya había mencionado el de las Bahamas el de Curazao también que ha llegado este que están viendo en pantalla es el de a las Bahamas para esta para esta actividad recordemos que el presidente va a tomar juramento en el podemos bajar acá podemos tomar va a tomar juramento en la en el en el teatro nacional hay una programación que es la que se ha dado a conocer y los medios también lo han presentado primero la asamblea se va a conformar en el en el salón de la asamblea en el Congreso Nacional la Cámara de Diputados y el Senado de la República para establecer que están abiertas las labores de excepción de ese de ese poder del Estado entonces una vez se dicte la apertura de esa nueva legislatura también que con ello comienza entonces luego el presidente está programado que para las 10.30 se tome el juramento del presidente de la República luego ya va a hacer su discurso que ustedes saben que el presidente emite un discurso tradicionalmente los presidentes emiten un discurso en la toma de posesión y luego entonces continúan las actividades protocolares que siguen este evento las 21 salves que se toman la misa el desfile también que está programado de hecho tengo que verificar y no hice esa tareita pero nos vamos a la pausa y al regreso les voy a precisar efectivamente la parte del desfile militar que es parte del protocolo que también se establece para el tema de la toma de posesión todo está listo todo el mundo ya los invitados están llegando para esta noche hay una cena precisamente que es la tradicional que se hace también para los dignatarios que asisten a esta toma de posesión y luego mañana será el gran día del presidente Luis Abinader que el Ministerio de Trabajo ha reiterado que es un día no laborable no laborable para la gente que no está en televisión para la militar para pero para los periodistas los militares los médicos esos días no existen lamentablemente porque si no no los vamos a tener informados a ustedes vámonos a la pausa y al regreso entonces precisamos ese puntico del desfile militar